Muchísimas gracias por la pregunta y por la entrevista. Es un gusto poder participar en esta entrevista en el botín legislativo Mujer y Género de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es en Chile un verdadero privilegio. Bueno, yo estudié qué significa o he pretendido analizar, como muchas otras expertas en estudios de género, he indagado en el concepto de lo que significa la democracia paritaria. En particular, en mi libro La democracia paritaria en América Latina hablo de tres dimensiones o tres aproximaciones al concepto o al entendimiento de la democracia paritaria. Habría una aproximación conceptual sobre la que quisiera hablar. Otra es una aproximación evolutiva de cómo ha ido progresando y qué está sucediendo con ese concepto, ese paradigma de la democracia paritaria. En particular, yo analizo cómo va de Europa a América Latina y vuelve y cómo aterriza y está aterrizando en América Latina y en particular en Chile en este proyecto de constitución. No entro ahí en mi libro porque es anterior, pero serviría la reflexión. Y, por último, hablo de la democracia paritaria en términos de progreso progreso y de tensiones porque el concepto no es pacífico. Hay muchos avances, hay actores que están avanzando, pero también hay muchas resistencias y hay resistencias que debemos tener en cuenta a la hora de abordar la estrategia hacia la democracia paritaria. Por lo tanto, lo primero que quizás haya que decir es que simple no es, así que una definición muy simple no sé si puedo dar. Quizás por hacerlo lo más simple desde el principio, diría que por supuesto que el concepto y ese paradigma de democracia paritaria incorpora como principio fundamental, un eje fundamental, es la composición paritaria. La humanidad está dividida en hombres y mujeres y ese 50% de la población que son las mujeres no están reflejadas ni en la participación en la toma de decisiones en ninguno de los mecanismos, ni públicos ni privados. Ha habido una división de roles histórica, sigue siendo estructural, se va avanzando mucho desde los años 90, sobre todo a partir de la la Conferencia de Derechos Humanos del 93 y de la de la Conferencia por supuesto y la Declaración de Beijing del 95, pero digamos que todos los progresos que hemos hecho casi son herederos de esa época, de los gloriosos años 90 en términos de avances en el derecho internacional. Cuando cae el muro de Berlín empieza el desbloqueo y hay esos apenas 10 años donde se avanza muchísimo en muchos temas y en particular en temas de del lugar que ocupan o no ocupan las mujeres en la democracia. Entonces, la paridad es uno de esos ejes fundamentales pero no es el único y este sería un elemento muy importante a la hora de definir la democracia paritaria. Si nos quedamos en que la democracia, el paradigma de democracia paritaria básicamente se centra en que haya hombres y mujeres en una composición paritaria en la toma de decisiones, no sé si llegaremos pero en todo caso nos va a costar mucho más. Eso no es para mí una democracia paritaria y es uno de los elementos más críticos hacia un progreso tan extraordinario que ha habido en américa latina con legislación hacia la paridad en muchos países, que viene previamente de legislación con medidas afirmativas como son las cuotas, pero que sin abordar ese otro gran principio que es el que voy a mencionar, no es capaz la composición paritaria por sí sola de avanzar hacia la ciudadanía plena de las mujeres y hacia democracias paritarias. ¿Qué necesitamos para que hay una democracia paritaria? Por supuesto las mujeres tienen que participar en la toma de decisiones, pero ese conjunto de condiciones para el ejercicio efectivo de la participación no se van a dar si no se conjuga en paralelo con el principio de igualdad sustantiva. Entonces cuando analizamos el principio de paridad en particular, yo el análisis que hago es que vamos viendo cómo desde la teoría política feminista hemos ido avanzando y previamente en la teoría política del estado, pero la política feminista ha ido avanzando en la igualdad formal, no es igual que la igualdad sustantiva, la igualdad material, la igualdad real, vamos analizando esa dicotomía de roles público-privado, vamos avanzando en la ciudadanía civil, la ciudadanía política, vamos avanzando en el concepto de ciudadanía social y vamos avanzando también en cómo se avanza en tener más mujeres en la toma de decisiones, primero con las acciones afirmativas, con las cuotas, con las mías temporales, de todo tipo y finalmente se aterriza en este gran concepto que lanza la cumbre europea de Atenas en 1992, que es que no puede haber democracia sin mujeres, es la democracia paritaria, entendida en Europa en ese momento como la paridad en las funciones y en la representación, en los cargos, en la vida política y pública. Eso se traslada a América Latina, pero con la gran diferencia de que en Europa en paralelo desde la Segunda Guerra Mundial ha ido avanzando un concepto de igualdad sustantiva no perfecto y todavía muy necesitado, como hemos visto en la pandemia y sobre todo vimos tras la crisis también de 2008, la crisis económica y financiera, de más incentivos del Estado y más incentivos para tener en cuenta cuál es la realidad de las mujeres. Pero esa realidad que hay en Europa, en el mundo occidental, de un Estado que es consciente de la necesidad de incentivar con políticas públicas el acceso de las personas, hombres y mujeres, y en este caso en particular de las mujeres, a bienes, servicios y condiciones para poder llegar a los espacios, etcétera, y poder resolver todos los retos que tenemos en América Latina, pues es muy deficitario. Es muy deficitario por, bueno, cómo se impuso, digamos, el consenso de Washington desde los años 80 y cómo realmente los Estados han tenido muchas limitaciones para recaudar y para redistribuir. Entonces, realmente la democracia paritaria es una democracia pensada desde una perspectiva feminista, igualitaria, que necesita esos dos ejes, la paridad en la representación en todos los niveles, la igualdad sustantiva y el tercer gran eje que es la libertad. Y esa libertad se expresa con la libertad para ser quien quiero ser, para empezar, tiene que ser con una libertad de mi propio cuerpo, ¿no? Y la libertad física y la seguridad, que de nuevo en América Latina y no solo en el mundo entero, pero por referirnos a la región, pues tenemos un grave problema con la, digamos, esa enorme lacra que es la violencia hacia las mujeres, la violencia sexual, el feminicidio, la violencia en la cultura de las violencias y en particular cómo esta violencia se ejerce hacia las niñas y las mujeres. Y cuando hablamos de democracia paritaria, si vemos todo este conjunto de ejes, de paridad, de igualdad sustantiva y de libertad y de no violencia, vemos cómo a pesar de los avances en legislación hacia la paridad en muchos países de la región, también vemos cómo en paralelo, porque no se han resuelto esos otros ejes que he dicho, por ejemplo, en la participación política de las mujeres, cada vez vemos un mayor incremento del fenómeno tremendo de la violencia hacia las mujeres en política. Y vemos poca voluntad política para atajar este grave fenómeno, porque si las mujeres son objeto de violencia y acoso emocional, psicológico, físico y hasta con la muerte, como es el caso de las muchas defensoras de derechos humanos que participan en la política formal e informal, pues realmente al final ese proceso no solo es muy deficiente, sino que no va a poder cumplimentarse con lo que idealmente el legislador pretendió al aprobar una ley de paridad o una ley de cuotas. Porque las mujeres van a estar en un ejercicio constante de tener que superar unos obstáculos que muchas veces no van a querer superar o no van a poder superar. Por lo tanto, no hay una democracia paritaria en esas condiciones. No, claro, es evidente, es muy importante. El Estado necesita, obviamente, ese marco jurídico e institucional que sea el marco de referencia que obligue a las partes, a la ciudadanía y a las instituciones públicas, al sector privado, a los agentes sociales. Por lo tanto, es muy importante reflejar cómo va a hacer Chile, por lo menos eso aparece en su proyecto de Constitución, la voluntad de avanzar hacia una democracia paritaria. ¿Qué entiende luego el legislador por esa palabra? Esa democracia paritaria es muy relevante también. Por eso la explicación previa me parece que es importante que ahondemos en eso, en esos tres ejes, igualdad sustantiva, paridad y libertad. Libertad efectiva, sin miedo, sin violencia. El marco jurídico por excelencia tiene que empezar por el marco constitucional, por una constitución que así lo establezca y que luego se refleje en la normativa que implemente esa constitución, por supuesto en el derecho electoral, los códigos electorales, pero también en las demás normas y planes que se van elaborando. Digamos que a la hora de implementar ese paradigma, por supuesto que tenemos que contar con legislación electoral que nos permita avanzar hacia esa composición paritaria del órgano por excelencia o el poder por excelencia que es el legislativo. Pero también necesitamos que avance como ha pretendido México cuando aprueba su legislación paritaria hacia los demás poderes. Y no solo ahí, necesitamos que, como entiendo que quiere hacer la constitución chilena, se plasme la voluntad de que esa composición paritaria realmente impregne todas las instituciones y los mecanismos del orden público y privado. Y que eso se traslade también al orden más privado en particular que es el hogar y que se traslade al enfoque, digamos, de la participación en las tareas del cuidado, del hogar, etc. Es decir, esa concepción de lo paritario tiene que ser esa igualdad en la composición, no solamente las mujeres queremos participar en la esfera política y pública, sino que queremos también ceder el espacio de lo privado, que no solo es responsabilidad de las mujeres, a los hombres y desde la educación más temprana. Entonces, el marco constitucional es fundamental, la legislación no solo electoral, como he dicho, y sobre todo es muy importante que se plasme en todo lo que son las planificaciones estratégicas y en los presupuestos pensados desde esa perspectiva feminista para hacer posible un estado social paritario, que es al que yo me refiero también en el libro que he mencionado. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente yo creo, considero que el modelo del estado de bienestar, el estado social, es el único que puede pretender garantizar ese concepto tan importante, ese gran eje que es la igualdad sustantiva. Para ello hace falta una planificación tanto, digamos, de fiscal, de impuestos, como de gasto público y de concepción redistributiva en hombres y mujeres y en hombres y mujeres en su enorme diversidad entendida desde todas las perspectivas, tanto étnica, racial, de orientación sexual, etc. Personas con más capacidad económica, con menos, desde todas las perspectivas y criterios. Y esto es muy importante que se refleje en presupuestos con esa, digamos, dimensión, esa perspectiva. Y, bueno, yo plantearía, digamos, el eje en estos grandes principios, la normativa en sí misma y la planificación estratégica, por supuesto, el gran concepto de gender responsiveness o mainstreaming, o, digamos, el realmente hacer que sea integral el concepto de la dimensión feminista, que no es otra cosa feminista que, digamos, conceptualizada desde esa gran, gran vindicación por la igualdad en derechos y en el ejercicio del derecho y de la cotidianidad de cómo vive la realidad hombres y mujeres. Eso es el feminismo y la conciencia de que ha habido y que sigue habiendo esa discriminación hacia niñas y mujeres que nos hace, pues, que requiere un esfuerzo suplementario hasta llegar a la verdadera igualdad efectiva entre ambos sexos ante esa subordinación del sexo femenino a lo largo de la historia. Por lo tanto, sí, muy importante que esté recogido en la legislación, en la normativa y en las políticas públicas y en esa planificación de políticas públicas. La paridad o la democracia paritaria, igual que la democracia, no es un concepto inamovible. La propia democracia, y en estos momentos, en esta era tan disruptiva, está siendo discutida desde distintos sectores y ámbitos sociales, nacionales e internacionales, y es un concepto, igual que el de la ciudadanía, que va mutando y sobre el que hay que seguir trabajando. Así que la democracia paritaria, digamos que se lanza el concepto en 1992, va aterrizando en la región de América Latina con muchísimo impulso y en estos momentos en los que se recogen algunas constituciones, como Chile, pues recobra nuevo interés y es un momento bueno para volver a reflexionar sobre qué significa este paradigma y cómo queremos avanzar hacia él, cuánta voluntad política hay de verdad, no sobre papel, sino en la realidad efectiva, para hacer posible esa igualdad de condiciones y oportunidades entre niños y niñas, mujeres y hombres, y en toda la sociedad. La verdad que sí que he visto textos anteriores y pude ver así rápidamente, hace nada, antes de entrar a esta entrevista, el borrador de texto que será sometido, entiendo, a referéndum, y entiendo, ahora no recuerdo, puedo acceder corriendo, que efectivamente se refleja el concepto de democracia paritaria, muy al principio del texto, y me da la sensación de que está reflejando el concepto de paridad, más que de democracia paritaria. Mi esperanza, lo que pasa que sí recuerdo en textos anteriores, solo vi los primeros artículos, mi experiencia, o sea, mi esperanza, en base a lo que leía anteriormente de textos previos, es que no se quede ahí, sino que realmente entienda esa necesidad de plasmar la democracia paritaria en esas tres R's que mencionaba Nancy Fraser, que son las que un poco estaba aludiendo yo, la de conseguir la representación paritaria, la del reconocimiento de las mujeres, que eso tiene que ver no solo con lo simbólico, sino con lo más importante, el cuerpo, la libertad, la ausencia de violencia, y por otro lado, la redistribución de oportunidades y de condiciones. ¿Cómo creo que Chile puede abordar esto? Bueno, pues mi esperanza está en que lo haga a través de la conceptualización del nuevo Chile como un estado social, que eso sí se refleja claramente en el texto anterior y en este también. Ese estado social en textos anteriores sí que vi que hablaba un poco de lo que recién comenté sobre una transversalización de las políticas de igualdad y del concepto de igualdad de género entendido desde esa perspectiva de teoría política feminista como lo que es esa categoría analítica que nos permite resolver esa discriminación histórica y estructural hacia las mujeres y, por lo tanto, cuando elaboramos una política pública, cuando elaboramos un presupuesto, cuando diseñamos la carga impositiva, en qué conceptos y cómo, tengamos esa perspectiva de esa categoría analítica de género para poder visualizar cómo afecta, cómo impacta, qué está pasando cuando se aplica a niñas, a mujeres en el ámbito rural, en el ámbito urbano, etcétera, etcétera, que es la categoría analítica. Eso me parece que sí se recogía, en todo caso animaría a que fuera así como se recogiera y que, bueno, pues es la idea que emerge del principio de igualdad sustantiva. Desde esa perspectiva, Chile se estaría preparando efectivamente hacia ese paradigma de democracia paritaria, pensando no solo en la composición paritaria, sino en cómo arrastrar e impregnar a toda la institucionalidad y a la maquinaria, al engranaje institucional del Estado en todos los niveles hacia una democracia para hombres y mujeres, desde la perspectiva feminista. No, lo voy a decir sin leerlo, me van a perdonar porque no es literal, pero sí que recuerdo que, no sé, en uno de los primeros artículos es cuando se menciona la democracia paritaria y la composición paritaria. Y sí habla de que al menos la mitad de la composición de los órganos, etc., tendrá que ser, estar compuesta por mujeres. Perfecto, porque somos la mitad de la sociedad, de la humanidad y de la sociedad chilena. Pero luego habla de disidencias de género y no acabo de entender si esto y que se buscarán otras fórmulas para acomodar estas disidencias. Y yo en este concepto de disidencias de género me pierdo porque el concepto de género, desde la teoría política feminista, es lo que yo expliqué, esta categoría analítica, para resolver, tener en cuenta el impacto que tiene la desigualdad estructural a la hora de visualizar, de conceptualizar, de implementar políticas, planes, leyes, etc. Si se está refiriendo a la orientación sexual, no afecta nada porque tenemos que incorporar el tema de la orientación sexual. Si se está refiriendo a un porcentaje de personas que en este momento, que es muy pequeño, está también cuantificado y no sabría decirlo de memoria, que optan por un cambio sexual y toda la gran problemática y que ha sido defendida, por ejemplo, en España desde el 2007, de, digamos, la ley de transexualidad, pues tiene su acomodo, no va a alterar, digamos, porque todo lo demás, a mí no sé descifrar exactamente qué implicación tiene esto en ese avance que supone la constitución chilena al reconocer que existe una mitad de la población chilena que son mujeres, más allá de su condición sexual, o sea, orientación sexual, condición económica, étnica, racial, etc. Y eso me parece maravilloso. Entonces, sí que habría que resolver, si está queriendo decir dos cosas para resolverlo después en un reglamento o en una ley, pues hubiera sido... Hay contundencia en el artículo sobre la composición paritaria, al menos la mitad de mujeres, y yo me quiero quedar con eso, porque eso es muy valioso, eso es muy valioso. Y está muy bien que mencionen a las mujeres, porque es así, es la mitad de la población son mujeres. Y otros elementos y otros criterios de discriminación que existen en Chile y en todos los países, en particular con la población LGTBI, etc., son a tener en cuenta, está muy bien, reconozco el enorme valor de reconocerlos en la legislación chilena, está, digamos, la comunidad internacional también muy volcada en esto, pero me quedaría con la duda de si hay... Esto quiere decir algo diferente a lo que dice el precepto anterior. Lejos de que lo que acabo de decir sea objeto de crítica o, quiero decir, lo último que a mí me gustaría es que se me malentienda o se me malinterprete, creo que hay distintos colectivos, entre otros, el de la gran colectividad LGTBI, los transexuales, etc., que tienen una oportunidad, es un momento importante de reivindicación. Así que no quisiera entrar en un conflicto sobre eso, eso me parece un tema y creo que si se hacen, se dan los pasos para resolver eso también, pues bienvenido sea, bienvenido sea. Pero sobre todo bienvenida sea una constitución de Chile y un momento de reflexión en Chile donde se piensa o se repiensa cómo se quiere visualizar Chile en 20, 30 años, qué sociedad va a construir, cómo se va a construir esa ciudadanía y esa democracia con hombres y mujeres, qué educación en valores de igualdad sustantiva se quiere proveer a los niños y a las niñas que están ahora siendo educados y lo van a ser en los próximos años, cómo queremos tratar a nuestra población, a los mayores, qué políticas sociales, qué políticas públicas se van desarrollando para hacer posible una sociedad más igualitaria, efectivamente. Y creo que eso está en este gran concepto del Estado social con democracia paritaria. Y también está en una concepción de un Chile que tiene que revisar cómo ha tratado también a las clases más bajas, cómo ha no resuelto bien el gran concepto de la ciudadanía social y de generar una gran clase media que progrese y que avance. Y por último, tampoco ha resuelto a lo largo de los años y creo que esta es la gran voluntad política que veo también en el proceso constituyente, el tema de los distintos grupos étnicos que han sufrido también discriminaciones a lo largo de la historia. Entonces, ahí hay unas oportunidades importantes. El gran foco está en lo social, porque lo social, digamos, ese nuevo contrato social es el que debe plasmarse en la Constitución, poniendo de relieve esa gran discriminación que han sufrido las mujeres de cualquier clase social, en particular más, obviamente, las clases más bajas y también los grupos más desfavorecidos, los grupos étnicos que no han tenido reconocimiento. Y es una oportunidad también para poder apoyar también a las mujeres de distintos grupos étnicos, mujeres indígenas, etc. Y que Chile en 20-30 años sea un país modelo, un país que esté orgulloso de cómo ha hecho avanzar a toda su sociedad y con un eje fundamental de una perspectiva feminista, una perspectiva igualitaria de toda su sociedad. ¡Gracias!